Muy bien caballero, ¿podrías mostrarnos tu nueva idea novedosa para el juego de cartas? Prepárense, porque quedarán sorprendidos ante esta nueva idea. Se trata nada más y nada menos que de, monstruos péndulos. ¿Monstruos qué? Monstruos péndulo, como pueden observar, es una carta que es un monstruo, y una carta mágica al mismo tiempo. ¿Y cómo pretende que ese nuevo tipo de carta funcione y rivalice con los monstruos links que acaban de aparecer? Es simple, imagínate que hay dos zonas nuevas llamadas zonas péndulos, los monstruos péndulos cuando están activados en esas zonas funcionan como cartas mágicas, pero si están en la zona de monstruos funcionan como monstruos valga la redundancia. Estos números que ven aquí son escalas, si llegas a juntar escalas en la zona péndulo de 1 a 8, puedes invocar monstruos de nivel 2 a 7 de manera especial desde tu mano o extra de boca arriba al campo, y la mejor parte, es que cuando estos monstruos dejan el campo, no se van al cementerio, sino que se irán a la zona de monstruos. No estoy prestando atención a lo que dice este tipo, estoy realmente cansada por la carga de ayer, además que estuve buscando el documento para la señorita Yasmín. Me gustaría poder terminar esta reunión lo antes posible para dormir aunque sea unos minutos. Podría hasta aceptar su idea si con eso termina rápido su presentación. Eso haré, voy a aceptar su idea. Muy bien caballero, nos ha gustado su idea. Paso por su pago para que pueda retirarse. Lo sabía. El gran y todopoderoso Shuma Gorat estuvo apoyándome todo este tiempo. Verán yo tuve un sueño, donde Shuma Gorat traía al mundo un nuevo tipo de carta y pensé. Tengo que hacer realidad ese sueño. Así que mejor que en crear los monstruos péndulos en su nombre. Pero tampoco me cuentes tu vida. Muy bien, doy por terminada la reunión, todos a su descanso. ¿Qué es esto? Es el nuevo tipo de carta, se hacen llamar monstruos péndulos. No sé por qué, pero creo que ya los odio. Tíralos a la basura ya no saben ni qué inventar. Además están bien pinches feo. ¿Quién carajos va a querer jugar con esas cosas? Más muerte a los péndulos.